¡Hola a todos! Hoy os traigo este look, que es otro look de Instagram. Yo creo que voy a hacer un apartado en el canal que sea en plan Instagram. Siempre veis los looks por allí primero y este me lo habéis pedido un montón, así que lo he vuelto a recrear. Es con la sombra Tropic de Nars, que es una pasada, súper bonita. Y poco más os digo, si queréis ver el look, quedaos. Comienzo aplicando prebase de párpados, utilizo la de Nars. Con un pincel tipo lengua de gato, este es de Harlow, cualquiera de lengua de gato, aplico la sombra Tropic, lo que es por el párpado móvil. Para hacer la transición, en lugar de utilizar una sombra utilizo un colorete, que tiene un color muy especial. Es el SYN de Nars. Y es que es un tono que al aplicarlo queda como un poco morado y bueno, en su día lo probé así y me gustó mucho la combinación. Voy a utilizar el pincel E25 de Sigma. Y simplemente lo que hago es marcar la cuenca por encima de la sombra azul. Primero deposito la sombra como a toquecitos. Y después voy haciendo pequeños movimientos circulares para hacer el difuminado. Y ya está. Para terminar esa pequeña transición hasta la ceja de la paleta Naked Basics, voy a utilizar la sombra Naked 2. Difuminando un poquito por encima del colorete que me acabo de aplicar. Y por último la Venus justo debajo de la ceja. Para aplicarlo justo debajo de la ceja utilizo el pincel 239 de MAC. Ahora voy a potenciar el azul y todos los destellos que tiene esta sombra y voy a utilizar el Glitter Glue. Aplico un poco justo en la línea de pestañas para que luego no me haga manchas en el maquillaje. Y es justo donde realmente quiero potenciar el color. Cuando abra el ojo es realmente ese trocito en el que aplico el Glitter Glue. Entonces ahora al aplicar la sombra trópica otra vez, se queda el color más intenso y coge mejor los destellos que tiene. Entonces al abrir está justo en esa zona. Porque si ponemos Glitter Glue en todo el párpado, lo más probable es que nos salgan manchas porque bueno, realmente es un pegamento. La sombra se va a adherir mejor en esa zona que en el resto del párpado y se va a notar. Entonces yo lo pongo justo cuando abro el ojo, pues justo en ese trocito de ahí que sería la mitad del párpado móvil. Y veis la diferencia de un ojo a otro, pues se nota un montón. Lo único es eso, que cambia el color de la sombra, tenéis que tenerlo en cuenta. La hace más intensa. La línea de agua la maquillo con el lápiz Bourbon. No sé si exactamente estaba así en el otro look o no. No veo bien la foto, pero bueno, en este lo hago así. Y también la línea inferior superior. Para dar un poquito más de profundidad a la mirada. Y ahora con un pincel biselado y la sombra Galápagos de Nars, maquillo la línea de pestañas y la línea de agua también. La matizo para que me dure más la sombra. Para quitar los excesos de purpurina siempre utilizo una brochita. Y lo que hago en vez de utilizarla al sentido normal de la brocha, lo hago al contrario. Y así me quito la purpurina. Es muy temprano, no me sé explicar bien, pero creo que me habéis entendido. A contrapelo de la brocha, para que se quite la purpurina. Voy a hacer un eyeliner finito, voy a utilizar el de Too Faced, el de Freeway. Rizo las pestañas. Y utilizo la máscara Big Fatty de Urban Decay. Qué mono, me queda así todo morado con las uñas moras. Peino un poquito las cejas. Las podéis maquillar también, yo hoy no las voy a maquillar porque bueno, voy a la oficina y me parece un poco que no me apetece. Y ya paso al rostro muy rapidito, voy a utilizar el mismo colorete Sin para las mejillas. Utilizo la brocha 116 de MAC. Y lo que hago es un poquito alto el pómulo, porque es un colorete oscuro, entonces ya de paso pues me marco un poquito el pómulo. Veis si es como un poco moradito, es un color muy raro, pero es especial. Tengo este ojo súper colorado de la alergia. Con la brocha 101 de Zoeva, es esa que acaba un poquito así en punta. Y los polvos de Flormar, los Deluxe Multi Effect Powder en el tono DM2. Que son estos. Lo que es la zona central ya la tenía matizada y lo que hago ahora es difuminar un poco este colorete y terminar de matizar todo el rostro y un poquito el cuello. Un poquito de iluminador, utilizo el bronzer Kilded de Urban Decay. Tiene un tono doradito. Y para terminar, que ya os digo que hay pasos que no son exactamente iguales que el otro look, voy a utilizar el Gloss Organs de Nars. No se va a ver, que es muy pequeñito. Este. Y ya estaría el look Tropic. Espero que os haya gustado. La verdad es que a veces subo looks en plan, bueno este fue por ejemplo porque me compré la sombra Tropic. Lo quería probar rápidamente y me hice este look. Y también me había comprado el colorete sin y dije, lo voy a combinar a ver qué tal. Y os gustó un montón. Y de hecho ha pasado bastante tiempo y me lo estáis volviendo a pedir, que por favor grabe este. Así que grabado está, no sé cuándo se subirá. Porque grabo a lo mejor como tres vídeos a la semana, cuatro, algún fin de semana me pongo el domingo y grabo cuatro del tirón. Y luego se lo subo dos entre semana, los miércoles y los sábados normalmente, a no ser que me falle la programación o algo de eso. Y claro, tengo un montón de vídeos acumulados, así que no sé cuándo subirá. Pero bueno, espero que os haya gustado, aunque sea un poco más tarde de lo que visteis la foto. Que es lo que pasa que por Instagram os enteráis siempre de todos los primeros. Y nada más, si lo recreáis, si tenéis esta sombra o incluso el colorete, si os ha ocurrido hacer alguna vez esta combinación de poner un colorete como sombra, contádmelo. Si tenéis alguna foto me podéis etiquetar en Instagram, si queréis, en Facebook o lo que queráis, que me encanta ver vuestros maquillajes. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.